Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Ey, sorteo guapo! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con los 5 mejores mid del meta actual parte 1, ¿vale? Ya sabéis que estas guías las parto en dos, ¿vale? Primero comento 5 y luego comento otros 5, ¿vale? El orden no tiene nada que ver, ni en una guía hay 5 mejores que en la otra, ¿vale? No tienen nada que ver, ni el orden de los campeones, ni hostias. Solamente son 5 campeones que yo, bajo mi humilde opinión, están bastante rotos, además tienen mucho winrate en comparativa con otros muchos junglas. No os estoy obligando a jugar con esto, sino que solo os estoy comentando campeones que están bastante rotos en meta actual y si queréis subir de ello, pues a lo mejor os puede ayudar un poco. Bajo en el primer campeón en mid que sería Anivia, ¿vale? Evidentemente Anivia lo llevo comentando varios parches ya, ¿vale? Es un puto canteo, es un no parar. Es lo que tiene Anivia, tíos. Digamos que la nueva build que se le use y tal está bastante bien, si la queréis saber y eso, pues os vais a la guía 15 de Anivia, jodeos. Os le dejo ahí en la esquina superior derecha, es lo que hay. Pero vamos, en sí, el potencial que tiene Anivia, ¿vale? Es que tiene muchísimo CC en uno contra uno, no está mal, no es que sufra mucho en línea. Y sí que es verdad que puedes decir, vale, si guardias bien, bueno, pero sí que puede ser bastante banqueado porque tiene la Q, pero no tiene ningún tipo de salto, ni de desliz, ni nada por el estilo. Ni nada que le dé mucha velocidad de movimiento, por así decirlo. Pero sí que es verdad que Anivia tiene la Q, ¿vale? Que es un stun, es bastante fácil golpear con la Q porque tiene bastante rango. Y el área de efecto de la propia habilidad es bastante amplia, así que puedes stunear perfectamente. Y en fase de líneas el simple hecho es que stunees a uno, luego le lanzas con la E, por ejemplo, que es clicar encima de un enemigo y ya está, y le hace mucho más daño. Luego por otra parte tiene el muro de la W, con lo que puedes parar mucho, puedes o bien parar al que te venga o bien puedes bloquear al que se intente escapar. Se come el muro y entonces tiene que bordearlo, a no ser que gaste el flash o algo por el estilo. Pero el muro de Anivia está bastante bien y la gente lo subestima. En medio de una teamfight puedes separar a los débiles de los fuertes o al que quieras reventar y entonces reventarle. Y ahí se suma la R, ¿vale? La R es un pedazo de área gigante, ralentiza a todos los enemigos y va haciendo daño también a todos los enemigos. Mete mucho CC y digamos que es un acumulativo de daño que merece mucho la pena. Así que es verdad que cuida más o menos en early game, a partir del nivel 6, tirando hacia mid game. También tener cuidado con la R porque a la hora de lanzarla a mucha gente se olvida de cancelarla rápido y tal. Y qué pasa, que te vas gastando mana. Cuidado con el tema del mana porque Anivia, como si quieres ir a mana, es puta mierda. Pero encima lo básico es de Anivia, es como los lanzas súper lentos, es lo que tiene, ¿vale? Segundo campeón, Zed. Como asesino mid, muchos me dicen que Talon está bastante bien, no está nada mal Talon. Es más, si os gusta jugar con Talon y eso, no está del todo mal, ¿vale? Pero no lo voy a comentar en esta guía. Prefiero Zed. Sinceramente Zed me parece que está bastante más roto. En fase de líneas viene a ser lo mismo. Así que es verdad que a la hora de hacer roaming, a la hora de ir a otra línea, Talon tiene el tema del parkour, saltar paredes y eso le da mucha movilidad. Pero sí que es verdad que Zed con el tema de las sombras lo tiene muy fácil. En fase de líneas yo creo que incluso sufre menos. Puede llegar a pokear bastante bien. Y lo bueno es que no gasta mana, ¿vale? Al no gastar mana, esto te hace que tires habilidades y que falles alguna. No pasa nada, total. No gastas mana. Eso lo voy a tener muy en cuenta con Zed, ¿vale? Luego, usando el tema del W con la sombra, puedes escapar o ir a por un enemigo. Puedes lanzar shurikens desde la sombra también y así dar con dos shurikens. O usa la propia R, ¿no? Para tener, ya sabéis, lo de las dos sombras y el Zed para lanzar tres shurikens y eso. De la Zed aún no he hecho guía, pero lo más seguro es que la traiga en breves, ¿vale? Es un campeón muy solicitado, me lo pedís mucho y bueno. Y es muy jugado últimamente. Y está muy roto, así que lo más seguro es que hago una guía, si no, ya casi en breves, ¿vale? Así que tranquilos. Por otra parte, es un personaje que encima tiene CC, ¿no? Porque si das con la sombra y con la E, bueno, con la E de la sombra, por así decirlo, ralentizas. Y eso es algo a tener muy en cuenta porque si ralentizas al enemigo, te es menos difícil que diga fallar la Q, por ejemplo. El tema de los shurikens. Es un personaje de deleteo, ¿vale? Tiras a alguien con la R, te haces interjetable, le metes de hostias, te piras y cuando explota la X, dependiendo del daño acumulativo que hayas hecho, hace más daño o menos. Está muy bien en una teamfight, vas a poner la EC, le revientas a hostias, te piras, pum, explota la X, la ulti, vamos, la R y GG. Y te has llevado una kill y tú estás, pues, a tomar por culo. Es lo que tiene, tiene muchísima movilidad, ¿vale? Zed es lo bueno que tiene. Tercer campeón, Katarina. No está nada mal, Katarina, sinceramente, sigue estando bastante fuerte. Ya sabéis que pasó de Katarina AP a Katarina AD a daño de ataque y se le empezó a dar muchísimo. Ha vuelto la Katarina AP, ¿vale? Se puede llegar a jugar Katarina AD aún, pero no está tan rota ya como antes. La nerfearon por eso porque está demasiado rota. Además, tengo una guía de Katarina, tanto AP como AD AD, así que si la queréis mirar os la dejaré también en la esquina superior derecha y en la descripción. Esa mierda es eso, o en los comentarios, no sé, ya habré. Dicho esto, Katarina. Sí que es verdad que a mí Katarina en fase de líneas me parece puta mierda, ¿vale? Sí que es verdad que en fase de líneas sufre bastante. Una, esa melee. Dos, vale, la Q es a distancia y da tres objetivos. Pero para la agitear, te sirve para agitear un minion o con mucho dos, pero tiene bastante CD la Q. Esa es la puta y si no recoge la daga, pues entonces no haces el efecto del remolino. Y si no recoge la daga, a ver, y si recoge la daga, te tienes que pegar a la daga. Por lo que puede llegar a ser bastante pokeada. Es más, Katarina en early game suele sufrir bastante contra campeones que pokean mucho como Syndra y demás, ¿vale? Sí que ahí hay un poco de meh. Pero como con la ex alta y con la W lanza otra daga y le da velocidad movimiento y tal, crees que no, las buenas Katarinas más o menos saben cómo llevar a Katarina en early game. Pero eso no deja a Katarina con un early game guay, ¿vale? Por mucho lo sepas usar, sí que es verdad que el early game de Katarina es un poco puta mierda. ¿Qué pasa con Katarinas? Que evidentemente en medio de una teamfight se la puede hacer entera. Tiene muchísimo daño, muchísima movilidad y la R es daño en área. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente tienes que saber cuándo cancelar la R, cuándo cancelar X, Y, cuándo no saltar. Porque muchas Katarinas se creen aquí las putas dioses del mundo y entonces se meten a full. Y no deja de ser una P, que vale, hace mucho daño pero no aguanta una mierda. Como te piden con un CC, te revientan el orto. Por eso mismo tienes que saber cómo jugar con ella. De todos los campeones que os voy a comentar, yo diría que Katarina es la más complicada. Ahora mucho me diréis, pues yo uso Katarina, Mago Penta, me es súper fácil. Evidentemente si jugáis mucho con Katarina hay algún momento en el que se os hace más fácil que otros campeones. Pero objetivamente Katarina es más complicada que los demás, sobre todo por eso. Porque la gente no sabe meterse bien o se mete más o pronto, o se mete más o tarde, o no usa bien la ulti, o no sabe cancelar la ulti a tiempo. Porque muchas veces la gente como se pone a girar dice, pues me quedo girando. Y eso es lo peor que puedes hacer muchas veces, porque saben dónde estás. Porque si te pones a girar no te puedes mover, te giras pero en el mismo punto. Entonces como te metes a un CC ya está. ¿Qué pasa? Que si cancelas la R con cabeza y tal, pues puedes seguir saltando con Kat y tocando los huevos. Tiene muchos combos, pero bueno, como os dije, la guía la tenéis en mi canal, así que... Cuarto campeón, Víctor. De este no tengo guía aún, la tengo que hacer. Es un personaje que sí que es verdad que me ha pedido más de una persona, así que la he terminado haciendo. Y todo porque Víctor era un campeón que estaba muy... Yo siempre he dicho que Víctor es de los mejores mids, fuera de coñas. Me acuerdo una vez que hablé con un challenger hace dos o tres seasons y me dijo, Víctor es de lo mejorcito que existe. Lo único que la gente no sabe usarlo y tal, y le tienen como muy marginado. Y es verdad, hasta hace poco le tenían muy marginado. Ahora con los nuevos ítems y tal, pues bueno, ha habido gente que ha empezado a usarlo y se han dado cuenta de que está bastante roto. Ya de por sí yo creo que estaba roto, lo único que la gente no usa una puta mierda. Ahora se está jugando más y pues bueno, tiene un winrate de la hostia, es un campeón muy completo. Se escuda, corre un huevo, hace daño en área, digamos que puede terminar stuneando, ralentiza también. La Q tiene muchísimo alcance, así que es verdad que a veces es un poco complicado, pero tiene mucho alcance y tiene doble de daño si la lanzas bien y con cabeza. Y la R en una team fail, lo único que tienes que hacer es tirar una buena R y luego ya pues vas hacia el enemigo y digamos que es un personaje bastante cómodo dentro de lo que cabe. No es que sea del todo fácil, sobre todo el tema de la Q, tienes que saber tirarla bien. Vamos, quitando eso, no es que sea un campeón muy complicado y está bastante bien. En fase de línea se aguanta muy bien, por lo que os dije, sobre todo por lo de la W y demás. Vamos, aún así, el escudo, correr mucho, toda esa mierda la lleva mucho en early game y luego en las teamfights tiene bastante alcance el cabrón. Y como te mete al stun, te revienta el orto, porque en 0, parece que no, pero tiene bastante burst. Pues como te stune, te tira todas las habilidades en 0, y ya está, y te hace mazo de daño. Aún así, no tengo guía de Víctor, la tengo que traer, tranquilo, la traeré. Pero vamos con el quinto campeón, Echo. De este sí tengo guía, así que ya sabéis, en la esquina os dejaré la guía y coño, pasaros, hostia. Es una guía bastante completa, además, tanto en mid como en jungla, de los dos Echos. Echo en el meta actual está bastante roto, y ya no solo en el meta actual, lleva varios metas anteriores estando bastante roto. Así que aquí está, evidentemente es un personaje con muchísima movilidad, ¿vale? Para empezar tiene, en cuanto a la pasiva, sus básicos están potenciados, ¿no? Cada tercer básico tiene efecto, corre un huevo el cabrón, además. Digamos que está hecho muy para el busteo. Es un personaje que luego con la Q en fase de líneas, incluso al nivel 1, ya teniendo la Q, puedes pokear bastante. Y encima es una ida y venida, no es solo una habilidad como tal, bueno, así, pero la habilidad va y luego vuelve. Pasa una tontería, pero al farmear te puede ayudar bastante. A la hora de pokear también puedes llegar a pokear con la Q, encima ralentiza muchísimo la puta habilidad y quita bastante. Luego con la W te puedes escudar, puedes ralentizar al enemigo. Si estáis dentro del círculo, que es un círculo de la hostia grande, os tuneáis. Lo único que tienes que saber, tirarla bien, ¿vale? Porque evidentemente el enemigo, en cuanto ve la bola, pues intenta salir. Pero si eres rápido y tienes buenos reflejos, pues te metes antes de que el enemigo se salga del círculo y los tuneas. Para eso, practica 100%. La E luego con el tema del desliz, ya no es solo un desliz, sino que es el propio desliz y luego a la hora de cliquear encima de un enemigo, saltas al enemigo. Así que es como una especie de doble desliz, por así decirlo. Pasa una tontería, pero joder, es un personaje que encima puede saltar paredes finas, pero puede saltar paredes con la E. Y encima de eso, joder, en 0, a lo mejor estás en línea, pum, le mete la Q, luego la E, pum, pum, le metes el boost entero y la revientas al hurto. Y luego lo bueno que tiene Eko es que le tienes que matar dos putas veces, ¿vale? Porque cuando le queda poca barra de vida, tiras la R y viajas atrás en el tiempo y, bueno, tienes mazo de vida entonces y etcétera, etcétera. Además hace daño, así que si estás en medio de una teamfight, te sales y luego lanzas la R, vuelves a la teamfight, pum, haces daño en área y tienes mazo de vida y demás. Pasa una tontería, pero creedme que está muy, muy, muy roto. Pasa como con Anivia, que se me olvidó deciros que Anivia hay que matarla también dos veces, porque si la matas sale el huevito y cae una luz. Si no rompes el huevito antes de que caiga la luz, Anivia resucita, ¿vale? Tiene bastante CD luego, la pasiva, pero es lo bueno que tiene. Se me olvidó comentarlo. Pero bueno, hasta aquí la guía, espero que sea rentado. Ya sabéis que tenéis una guía en mi canal de Anivia, de Catarina y de Echo, de los tres. Y la de Cedi y Víctor, pues las tengo pendientes. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que os veáis las guías, putos. Y le dais a like, dejadme un comentario y todas esas miradas. Tanto las guías como en este video. Así que nada, chicos, un placer. En la descripción ya sabéis que tenéis mi canal de Twitch, mi grupo de WhatsApp, mi grupo de Telegram, mi canal de Discord, que son tantas cosas ya. Y como siempre os digo, también tenéis mi canal secundario, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el LOL, no tiene nada que ver con el LOL. Pero bueno, ahí os lo dejo. Y como siempre os digo, activad la campanita tanto en Twitch como en YouTube, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando hago directos o cuando subo vídeos, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. ¡Adiós!